saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de uno de los ejemplares uno de los nuevos ejemplares del mercedes sls amg electric drive que se encuentra en venta y bueno como sabemos el padre de todos los modelos eléctricos de mercedes benz de hoy en día todo un adelantado a su tiempo ahora tiene ahora a una de sus pocas unidades dentro del mercado y por supuesto no es barata es demasiado es demasiado elevado su precio y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno bueno hoy en día los los automóviles super deportivos 100% eléctricos son algo que está a la orden del día y son cada vez más lo mismo ocurre cuando se mira a la alemana mercedes benz que ya comenzó a introducir la movilidad eléctrica poniendo todas sus cartas sobre la mesa con una buena cantidad de modelos dentro de su línea y que u y bueno pero cuando en 2012 en el salón del automóvil de parís mercedes benz presentó el sls amg electric drive una potentísima exclusiva versión totalmente eléctrica de su famoso vehículo super deportivo por aquel entonces que tenía como potencia 750 cv y 1000 nm ninguna de esas dos cosas era tampoco habitual bueno es por eso que el mercedes sls amg electric drive es uno de los mejores ejemplos posibles de lo que de lo que se conoce como un automóvil adelantado a su tiempo de hecho lejos de conformarse con ser un curioso modelo prototipo del super deportivo de amg o sea la división de alto rendimiento de mercedes benz la marca automotriz alemana lo puso en el mercado lo que pretendía ser una serie de 100 unidades pero solamente llegaron a producirse nueve ejemplares y es que se pagar en aquel entonces 400 mil euros por una versión eléctrica del sls que tenía como autonomía apenas 250 kilómetros según el ciclo nedc así que puede que fueran incluso menos no parecía una compra completamente atractiva aún así y habiendo y habiendo pasado el tiempo suficiente para madurar un poco más la tecnología eléctrica en el mundo automotriz parece que se está valorando un poco más a ese pionero amg que portan que tanto como para que una uno de una de esas nueve exclusivas unidades esté hoy en día en venta al doble de su valor original en la propia empresa a la que anuncia a través de su sitio web oficial este ejemplar que aparte luce ese famoso y poco discreto color amarillo eléctrico con el que se dio a conocer este mismo vehículo así como su percursor el concept sls amg es el y bueno esta versión de producción sustituía el bloque de 6,2 litros tipo v8 atmosférico del sls normal que por un tren motriz compuesto por cuatro profulsores eléctricos uno en cada rueda y también poseía una batería una batería de ion de litio de 60 kwh como capacidad que hacían posible esos impresionantes especialmente para aquella época mil no 750 cd como potencia y como par mil nm unas cifras que se traducían de tener como aceleración de 0 a 100 3,9 segundos y que le sirvieron para hacer por en ese entonces el eléctrico el auto eléctrico más rápido en urvugrín noshleif con una vuelta de 7 56 2 3 4 y bueno el modelo puesto a la venta se fabricó en el año 1013 es decir hace ya casi 10 años y apenas recorrió unos 33 mil 800 kilómetros a pesar de haber pasado por dos diferentes propietarios aparte recibió su último mantenimiento en el año 1018 es decir en el año es decir hace ya casi tres años es decir hace la mencionada empresa de subastas en sotevis lo está ofreciendo actualmente por un por un precio de 1,0 1,5 millones de euros algo así como ciento ciento nueve millones de pesos chilenos un precio de altos vuelo altos vuelos por una por un por un exclusivo eléctrico pionero dentro de los dentro de los deportivos ecológicos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao